Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más Soy Marquez G En este vídeo os voy a enseñar como instalar el TWRP En vuestro Xiaomi Mi 9T Yo ya lo tenía subido en el canal Un vídeo antiguo, un vídeo que me habéis dicho que ya no funciona Entonces lo traigo de forma resubida Y de una forma más cortita ¿Vale? Y obviamente Mucho más fácil Bien, si yo por ejemplo le doy al botoncito de Power Que estoy en una Custom ROM Le doy a Reiniciar y le doy a Recovery Y vais a ver que no tengo ningún tipo de Recovery Esto me ha pasado porque he intentado instalar otra versión Para poder cambiar Lo que son los themes, los colores al TWRP Y se me ha quedado sin TWRP Así que he aprovechado para hacer el vídeo Bien, voy A apagar el dispositivo Para que se inicie la ROM Y lo único que tenéis que tener en cuenta Es que tenéis que tener el bol doador abierto Y la depuración USB activada Ya que vamos a utilizar el programita que se llama Xiaomi Tools Que ya lo traje en el canal del análisis Y el que siempre me ha venido bien para instalar el TWRP Bien Vamos a esperar a que cargue el botanimation Que por cierto estoy usando La ROM Bliss Rons Que subiré la semana que viene Tanto el análisis como la instalación Vamos a esperar Y listo Le voy a conectar el cable Bien Conectamos el cable Y nos vamos a ir al programita Aquí le damos a Permitir Vamos a abrir el Xiaomi Tools Le damos que sí Le damos a Agri O sea, Aceptar Le damos a Chose Cambiar Y le damos a de nuevo Permitir Aquí seleccionamos nuestro dispositivo Y se reiniciará en modo Fastboot Ya que tiene que reconocerlo En modo Fastboot Vamos a esperar un poco Ahí está, en modo Fastboot Lo ha detectado Y de los 3 apartados Bueno, 4 apartados que tienes Le damos al tercero Y le damos al que pone TWRP 3.4.0.0 Da Vinci Bien Le doy Le damos a Continuar Y ahora nos va a decir Que cuando se inicie el dispositivo Le damos de nuevo a la huella A OK Así que vamos a esperar Que salga el botanimation Depuración USB activada Desbloqueamos Le damos a Permitir Y ahora Descarga el TWRP solo Y lo flashea Estando en el modo Fastboot Vamos a esperar Flasheando TWRP Boteando Que ya os digo Que no botea No inicia Y cuando salga el mensajito De que se ha instalado Aquí podemos Quitar el cable Y le damos al botón De Power Y volumen alto Hasta que salga El logotipo De Mi Soltamos Y ya estamos En el TWRP Perdón Bien si queremos cambiar De versión Le damos a Install Descargamos otro TWRP Que sea compatible Con nuestro dispositivo Le damos a Install Imagen Y buscamos la carpetita Yo en este caso Lo tengo en dos loas Si no me equivoco Listo Y tengo varios aquí Entonces ya pulsaríamos Flashearíamos Y listo Así que nada chicos Un vídeo muy cortito Muy sencillo Que espero que Os haya servido Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima